Bueno, ¿de qué estaba hablando? Que me fui con Maluma. ¡Ah! ¡Chocolate! ¡Ay, Dios mío! Señores, apareció la muchacha. La muchacha ahora no solamente está contándolo todo, sino que está dejando claro que le ha sido infiel al rey de todos los reparteros por los últimos siete meses. ¿Qué quiere decir que la chiquita venía con el sartén engrasadito hace rato, mi amor? Y mientras Chocolate creía que ella estaba realizada y feliz sexualmente, muy placentera con él, realmente quien le estaba dando todo el placer era su nueva pareja oculta hasta el momento. ¡Ay, caballero, pero qué fuerte! ¿Cómo te sientes, Chocolate, viendo estas imanes, enterándote de todo lo que se comenta? ¿No vamos a salir de esta depresión? No, Lucy, tranquila, pero tú no tienes que ver con esto, vieja, porque tú te metes aquí. Deja chocolate. No importa. Aquí todo el mundo tiene derecho a expresar el amor como sienta. Esta muchacha por lo menos se ve que se baña. Chocolate no, pero esta mujer se ve que se baña, por lo menos es más asiada. Dios mío. Óyeme, yo te deseo éxito, mi amor, porque todo el mundo merece una cosa mejor. Mira, si necesitas comprar, déjame ver cómo te lo digo, para que no suene feo ni nada. Si necesitas cartones de huevos más grandes, dobles, e incluso una caja de huevos, bueno, pues lo puedes conseguir Aquí está.